Tenía la rima pendiente en la almohada Si empezó nuestra historia Si creía que sonaba No vi de ni el minuto ni bala El frío impedía seguir la abrazada Fingí ser valiente Y tú no tenés culpa de nada Y tuve que mentir a tanta gente Haciéndole seguir nuestra corriente Y fui cómplice de muerte Dos no aguantan si uno no quiere Y si estamos de mudanza Avísame pronto Que tengo vacía la caja Donde van el amor y la batalla El fuego y las gallas Hay las cartas que he ido guardando en la manga No sirven si la partidaria Estaba ganada Muy buenas noches ¿Cómo te llamas? Me llamo Marina Marina ¿De dónde vienes? De Málaga Marina, que yo decirte solamente en mi caso Te estaba disfrutando mucho Pero tengo esta canción tan grabada a fuego Me gusta tanto Que me estaba costando muchísimo salirme De lo que ya tengo Y es verdad, no me pasa mucho Pero con esta canción en concreto Me estaba costando mucho salir Y me hace la mujer más feliz del mundo Que Pablo se haya dado la vuelta No te puedes imaginar Marina Es una canción que viene maravilloso Es verdad que estabas un poco nerviosa Sí, estoy súper nerviosa Pero hay un montón de cosas que se vislumbran Y solo te pido que ahora en adelante Respira, disfruta, vívelo a muerte Ve hasta el final Olvídate de los nervios Y te suplico, por favor, que dejes Que los demás disfruten de tu voz Pero sin nervios Vívelo y vívelo conmigo ¿Vale? Muchísimas gracias Enhorabuena Felicidades Bienvenida Vamos a gozar Vamos a gozar A ti Bienvenida Bienvenida Gracias Perfecto Bienvenida 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 Bienvenida